Décimo cuarto aniversario de la creación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela ¡Viva! Fue el día 3 de septiembre, un día como hoy, pero en 1810 cuando fue creada nuestra querida Academia Militar Forja hombres y mujeres dignos y útiles a la patria El alma mater del ejército libertador, al clarín de la independencia Nació la Academia Militar, vamos a darle un aplauso a nuestra Academia Militar de los hombres y las mujeres del ejército nacional Nuestro comandante Chávez decidió fundar y darle rango de universidad a todo el complejo de sistema educativo de academia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nació la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela entregando todos los días su capacidad, su calidad y además ha logrado constituirse en un poderoso sistema universitario de formación profesional de los hombres y las mujeres que conducen a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Digamos con sentido, amor, pasión y lealtad ¡Chávez vive!